¿Reunir las condiciones de prueba de todos los SPOs garantizaría una mejor prueba de IHK en futuras versiones? No, solo obtenés más testeos, porque la realidad es que estarán ejecutando diferentes entornos, diferentes configuraciones de hardware, diferentes geografías, diferentes latencias, conexiones de internet, diferentes sistemas operativos, lo que quieras. Más es mejor en este tipo de cosas. Definitivamente hay algunos agujeros que necesitan ser examinados. Yo mismo estoy muy interesado en el post-morte, porque simplemente se sintió que estábamos ahí y luego no estábamos. Y es bizarro como eso se deslizó. No estoy seguro de dónde vino eso. Miramos todo, fuimos profundo en ello, la gente trabajó duro para limpiar. En su mayor parte, se siente bastante bien. Es importante entender que la vasta mayoría del código para 1.35 está sin tocar. Sobrevivió una gran cantidad de control de calidad una y otra vez. Así que, ya sabes, esta es la realidad. El hecho de que el sistema se está volviendo realmente complicado, lo que significa que superó el arnés de testeo. Necesitamos un mejor arnés de testeo. Más escenarios de testeo. No, 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 no